Les voy a mencionar tres bendiciones en mi vida. Mis padres, mis hermanos, esa es la primera bendición. Con ellos crecí, ellos me lo dieron todo, lo que soy me lo dieron. Mi segunda bendición es Helen, es ella, es mi compañera de mil batallas, mi mejor amiga, mi esposa, mi amante. Sueño envejecer con ella, que nuestros hijos nos hagan en abuelos. Mis hijos, es la tercera bendición. Es mi legado a la humanidad. Lizeth Castro TV y el Banco Popular celebran las bendiciones de la vida. Yo vengo de Cañas. Cañas es mi tierra natal. Yo crecí entre el río Cañas y el río Corovisí, en Botasdiules, donde la ropa pasaba del mayor al menor, donde dormíamos todos en una misma habitación, en colchones de paja, de ahí, ¿verdad? Mis papás trabajaban ahí en una casa grande que alquilaban, hicieron una hostería. Ellos le llamaban Hotel Cañas y alquilaban cuartos. Entonces, crecimos entre el fogón y la lavandería y el restaurante, sirviendo a las mesas y llevando maletas. Esa fue nuestra vida. En la escuela no había luz todavía. Entonces, era trabajar en el día, ¿verdad? Bueno, sí había luz, pero era de mentirilla, ¿no? Así como apenas se miraba. Pero era muy emocionante. No faltaba nada. Era mágico. Esa era nuestra vida. Ahí crecimos, a la par de mamá y de papá. ¿Qué quiero ser? Es siempre una pregunta existencial muy difícil, porque en el colegio, donde todo es jugar, correr, divertirse, hacer exámenes para pasar, hacer el examen de la universidad para entrar, y de repente te dicen que entraste a la universidad con un buen promedio y que quieres estudiar, todavía me recuerdo. Yo le pregunté a mi mejor amigo que iba a estudiar y él dijo que ingeniería. Entonces, los dos nos metimos en ingeniería. Pero ni él estudió ingeniería ni yo ingeniería. Hasta que llegó matemáticas y me pregunté en qué soy bueno, qué me gusta. Y llamé a mis papás y les dije, esto no me gusta. Y papá dijo, lo que usted decida, nosotros lo vamos a respaldar. Eso fue mágico, porque a los 17 años me hice la primer pregunta existencial. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? Comencé a investigar y entré a estudiar Derecho. Me fascinó estudiar Derecho. Amé la carrera del Derecho. Yo disfrutaba leer cada tratado, hacer los resúmenes de los cuadernos, llevar mis trabajos. Era mi pasión. Y así transcurrió la facultad. Fueron años maravillosos donde aprendí muchísimo. Lo que no sabía era que nunca iba a ejercer como abogado. Y de repente mi vida cambia. Cambia los 18 años, luego de ver una película que me hizo llorar. Y me dije a mí mismo, ¿cómo es que una película me hace llorar y mi vida no? Yo no tenía algo que me emocionara. Ya no era la vida del niño que se ilusionaba jugando. Ahora yo tenía preguntas existenciales. Crecí con miedos, con complejos. Por mi déficit de atención en escuela fui un... De pasar con la nota mínima. Y ya en los últimos años de colegio descubrí mi inteligencia. ¿Cómo yo aprendo? Y eso hizo que mi autoestima se elevara al darme cuenta que yo podía. Pero, ¿quién era? Y fue a mis 18 años cuando Dios se me cruzó en el camino. Y se me metió al corazón. Es lo más maravilloso que me ha ocurrido. Se me metió al corazón. Le dio sentido a mi vida. Le dio norte. Le dio dirección. Fui capaz de tomar decisiones valientes como decir, yo estudio derecho, amo el derecho, pero quiero hacer otra cosa. Y desde ahí comencé a trabajar con jóvenes, luego con familia. Y ha sido mi pasión. Hacer lo que hago es mi pasión. En algunos momentos me he preguntado en tiempos muy íntimos. Si yo tengo algo pendiente. Me faltó muy poco para terminar mi carrera y presentar tesis. No, no tengo nada pendiente. Lo he vivido apasionadamente todo. Esta es mi carrera. Lo que yo hago es mi carrera. Lo que yo hago es lo que disfruto. Es lo que me realiza. Y lo más bello es oír ahora a mis hijos decir que quieren hacer lo que yo hago. Es lo más inspirador que me puede ocurrir. Yo he hecho lo que he hecho porque encontrarme conmigo mismo ha sido una tarea de toda la vida. Tuve que superar mis complejos, mis miedos y en la facultad me sentaba atrás. Soy un provinciano que viene a la ciudad y por lo tanto como típico provinciano piensa que los de la ciudad tienen algo que a uno le falta. Crecí lleno de miedos. No soy ni el mayor ni el menor, soy el de en medio. Entonces, así como que no vale uno mucho. El mayor se pone la ropa de uno y el menor se lleva el cariño. Pero no. Yo crecí en un hogar feliz, pero tenía los complejos propios de crecer. Y haberlos vencido mientras transcurren los años ha sido una aventura hermosa. Porque los he vencido mientras doy la mano a otros para que hagan lo mismo. Yo he servido a mi país, a Iberoamérica. He recorrido ya casi 40 países, unas 180 naciones. Pero cuando pienso en mi legado a la humanidad, pienso en mis hijos. Creo que esa es mi entrega. ¡Gracias!